Como ya todos sabemos, como el pueblo de General Levalle lo sabe, ya han pasado prácticamente 11 meses, estamos ya comiéndonos el 25% de la gestión actual, 25% ya de gestión ejecutada, y hasta este momento, hasta el día de hoy, nosotros no habíamos estado hablando absolutamente nada, no dijimos absolutamente nada, no vertimos ningún tipo de opinión en relación a la actual gestión de gobierno, porque creíamos que el 5 de julio del año 2015, el pueblo de Levalle había tomado una decisión, una decisión política, en elecciones netamente democráticas, decidir que no iba más el gobierno de Miguel Vélez como intendente, no iba más Unión por Córdoba en General Levalle, que venía un cambio, y nosotros respetamos esa decisión tomada por el pueblo local. Aceptamos plenamente, como democráticos que somos, de aceptar el resultado de la zona. Creíamos, pero muy conveniente, de no hablar, de no decir absolutamente nada, de no poner ningún tipo de palos en la rueda del gobierno municipal, para no ser nosotros, precisamente, quienes estorbáramos o hiciéramos sentir mal a la nueva gestión de gobierno. Por eso no hablamos en ningún momento. Pero como todos lo sabemos, a partir de esta presentación de auditoría pública, en el cual, tipo reality, se hizo en un salón, diciendo, dando una información netamente municipal, bueno, nos vimos en la necesidad de salir a responder algunos temas que dicen, entonces, en esta auditoría. En primer lugar, quiero recordar a los vecinos de Levalle, que seguramente siempre están muy atentos a los medios periodísticos de nuestro pueblo, que el intendente municipal, en algún momento, dijo que había contratado la auditoría para que esta misma la hiciera, a esta auditoría, la hiciera la Universidad Nacional de Córdoba. Todos sabemos lo que significa Universidad Nacional de Córdoba. La palabra lo dice. Pero esta auditoría la hizo un estudio contable privado de la ciudad de Río Cuarto. Las conclusiones, por supuesto, se las voy dejando a la gente, a los vecinos y a los que nos están escuchando y viéndonos en este momento. El auditor informa, en ese momento, sobre la situación económica financiera del periodo enero al 10 de diciembre del 2015. En este informe detalla que los ingresos, los ingresos fueron de 39.548.802,90 y los egresos, 39.339.135,07. Con un saldo a favor, o sea, un saldo positivo, de 209.666,88. En esto se refleja plenamente lo que se informó en el acta de transferencia que se realizara en ese momento y que firmáramos el intendente y yo públicamente en la plaza cuando se hizo el cambio de autoridades municipales. Eso lo decía también la conciliación bancaria, lo que está escrito por los bancos. Deuda a proveedores. Por eso lo ato a esta cifra. Ustedes habrán escuchado que yo hablaba de 800 y pico mil pesos de deuda a proveedores. Yo decía que eran 800 porque había una deuda de un millón y 200 y pico mil pesos dispuestos en la caja para pagar. Que nosotros no lo quisimos hacer porque estábamos en el final de la gestión y nos parecía inoportuno hacerlo. Deudas a largo plazo. En el informe y en el acta de transferencia dice que deudas a largo plazo 2 millones y medio de pesos. Y esto es cargado a los famosos 14 millones de pesos que dice el intendente que nosotros dejamos de deuda. 2 millones y medio de pesos cuando se eleve fríamente. Cualquier vecino dice ah, la miércoles, 2 millones y medio de pesos. ¿De qué estamos hablando? Cuando esto se eleve fríamente. Pero les quiero decir de qué manera se componen estos 2 millones y medio de pesos y por cuánto tiempo hay que pagar. Aquí está el plan de vivienda familia propietaria. 30 viviendas. Ustedes recordarán que en nuestro gobierno hicimos 30 viviendas del plan familia propietaria. Estas 30 viviendas están distribuidas. Dos en un lado, tres en otro, uno. De acuerdo a los terrenos que tenía cada uno de los propietarios. De ese plan de vivienda se deben actualmente 396.490. 396.490 pesos. ¿Saben cuánto nos descuenta la provincia por mes por coparticipación al municipio de Levalle? 2.664.33. 2.664.33. Otro ítem. Plan de viviendas, plan federal 35 viviendas. Plan federal 1, 35 viviendas. Estas son, para los que no se ubican cuáles son, son las que siguen en nuestra gestión de gobierno a la par de la cancha del Club Atlético Estudiantes. O sea, al oeste de la cancha del Club Atlético Estudiantes. De esas 35 viviendas que hicimos en nuestra gestión de gobierno, ya van 65, se deben 1.207.821.39. ¿Saben cuánto le descuenta el gobierno provincial por coparticipación al municipio de Levalle? Por mes. 3.660.92. O sea, fíjense cuánto tiempo falta pagar. Porque nosotros decimos que no es deuda. ¿Por qué decimos que no es deuda? Porque a esta plata, que el gobierno de la provincia se la descuenta todos los meses por coparticipación al municipio, los adjudicatarios de las 65 viviendas todos los meses pagan la cuota. Entonces, ¿de qué cuota estamos hablando? Si se la descuentan mensualmente, ¿de qué deuda digo? Si se la descuentan mensualmente y los propietarios de las viviendas la pagan, yo pregunto, ¿no está calzado esto? La gente tiene la opinión que a veces uno le puede dar o no dar. Pero esta es la realidad de esta deuda, de los 2 millones y medio que habla el intendente. Después, hay una refinanciación que se firmó en el año 2010. Esta es la ley, por la ley 9.802. Como los memoriosos se recordarán, en el gobierno anterior de Mestre, del radical Mestre, los municipios, todos, sin color de bandería política, le giraban a los municipios un peso. ¿Por qué le giraban un peso? Porque le descontaban toda la plata que debían los municipios de jubilaciones y de lo que sería PROS y PAN en ese momento. Bueno, de ese pacto, de esa refinanciación ley 9.802, que es el pacto fiscal 3. ¿Por qué le digo que es el pacto fiscal 3? Porque de la SOTA hizo el pacto fiscal 1 y el pacto fiscal 2 y englobó todas las deudas que tenían los municipios. Pero quedaron algunas que fueron colocadas en esta nueva refinanciación ley 9.802, que se denominó pacto fiscal 3. De ese pacto fiscal 3 quedan 303.390 pesos. ¿Sabe cuánto le descuenta el gobierno provincial al municipio por toda esa deuda que viene de muchísimos años para atrás? 2.703 pesos con 76 centavos. O sea que sobre 1.907.702 pesos con 39, de los 2 millones y medio, la provincia le descuenta a la municipalidad por coparticipación la suma de 9.000 pesos por mes. 9.000 pesos por mes. Y como les digo, es tanta edad que son calzadas, la mayoría de esta plata de la que estoy hablando, por los propietarios, que religiosamente los propietarios de las viviendas, de las 30 más las 35, 65 que hicimos en nuestra gestión de gobierno, esto la paga la gente. Entonces por eso decimos que no puede ser. Y todavía faltan de pagar, si ustedes hacen una relación que se está debiendo del plan federal 35 viviendas, se debe 1.200.000 y pagamos, no descuenta, mejor dicho, 3.660, faltan como 15 años de pagar. Cuando se vaya el intendente, en el año 2019, seguramente el nuevo intendente va a tener que hacerse cargo de esta deuda. O sea que, está debidamente compensada. Otra deuda que hay, otra deuda que hay, para sumar a los 2.500.000 de los cuales le estoy hablando, son de 577.500 pesos. ¿Saben de qué es esta deuda? Que también la descuenta por mes el gobierno provincial, por coparticipación. Esta deuda es de las cuotas que nosotros sacamos a través del Fondo Permanente de Obras Públicas que tiene la provincia. Creo que van 24 o 25 cuotas que se han sacado desde cuando Acastelo era el ministro de gobierno de la provincia. De esas 24 o 25 cuotas que ya sacó la Municipalidad de Levalle, creo que nosotros hemos sacado 22, mejor dicho, destinamos 22 de esas cuotas. ¿Saben para qué, queridos levallenses? Para ser el hogar de ancianos. Que es un orgullo para nuestra gestión y para todos los levallenses. El hogar de ancianos se hizo con esta obra. Si ustedes recordarán, yo decía que el hogar de ancianos se había hecho con plata de los levallenses. Por esto lo decía. ¿Por qué lo decía? Porque más del 70% fue plata de esta, del Fondo Permanente de Obras Públicas. El Fondo Permanente de Obras Públicas está creado por ley provincial. Todos los meses el gobierno de la provincia le saca el 1% de la coparticipación a cada municipio, a los 426, y hace un fondo. Y de ese fondo, de la única manera que se puede retirar el dinero, que es nuestro, pero es por ley, se tiene que retirar de la manera que les explico, hay que presentar un plan de una obra. Y nosotros para esa obra, para retirar el dinero, presentamos la obra del hogar de ancianos. Por eso, reitero, nosotros siempre dijimos que era un orgullo y la plata es nuestra, porque es de la Municipalidad de Levalle, es de los levallenses la coparticipación. Pero ese fondo federal, perdón, provincial, dice que lo debemos devolver en cuota. Son cuotas de aproximadamente entre 5 o 6 mil pesos, más o menos. 5 o 6 mil pesos mensuales que se devuelven. Pero fíjense, fíjense en la obra que nosotros tenemos, que es el hogar de ancianos. Entonces, nosotros también en el acta de transferencia dijimos que estaba esta deuda. Dijimos que cómo estaba, cómo se confeccionaba de esta manera, los planes de vivienda y todo lo demás. nosotros no estamos negando nada, si no, no nos hubiésemos puesto en el acta de traspaso de gobierno. Pero, como me vuelvo hacia la primera parte, si vos decís que de 2 millones y medio, pega muy fuerte. Bueno, eso es lo que le quería decir con respecto a las deudas a largo plazo. Por ahí también se nos dice que dimos cheques de pago diferidos. diferidos. Bueno, sí, sí, dimos cheques de plazo a pago diferidos. En algún momento el personal del hogar de ancianos estaba sin obra social y nosotros no teníamos en ese momento el dinero disponible para apoyarlo económicamente al hogar de ancianos con toda la deuda que tenía en ese momento. y nosotros como aceptó el gremio y la obra social de los empleados del hogar de ancianos aceptó pagarlos, cobrarlos, mejor dicho, con cheques a fecha, nosotros decidimos, optamos por esa forma de pagar. Pero hablamos de muy poca, no es de mucha plata. También ahí en el informe de la auditoría dice que nosotros debemos o que dejamos una deuda de 1.766.999.13 pesos, o sea, 1.700.000 para el pago de sueldos de diciembre y el pago del aguinaldo. El pago del aguinaldo normalmente se paga el 24 de diciembre y los sueldos el último día o el 31 de diciembre o el primero o el 2 o el 3 de enero. Yo le quiero decir a la Revalencia que yo me fui de gobierno junto a mi equipo el 10 de diciembre. Me fui el 10 de diciembre. Entonces, no se me puede cargar a la gestión de gobierno una deuda de 1.766.000 pesos cuando yo me fui el 10 de diciembre. lo que no dice la gestión de gobierno es lo que nosotros dejamos en el acta de transferencia cuánto se iba a recaudar de ahí de que nos fuimos nosotros el 10 hasta el 31 de diciembre. Eso, oh casualidad, la gestión de gobierno actual no lo dice. ¿Saben por qué no lo dice? Porque nosotros dejamos a cobrar como mínimo 1.870.000 pesos de coparticipación de distintas cosas que va recibiendo el municipio y porque el municipio recibe normalmente entre 4 millones y medio y 5 millones de pesos en todo concepto. Entonces, ¿cómo se nos va a cargar como deuda los sueldos y ganando con nosotros hace 20 días que no estábamos en el gobierno? Pero sí éramos conscientes que iba a recaudar plata a la municipalidad para poder pagar y hacer afrontar los sueldos y los aguinaldos del personal. ¿Ustedes escucharon que no se pagó? ¿De dónde salió la plata? Si nosotros dejamos la municipalidad patita para arriba, ¿de dónde salió la plata? Para pagar los sueldos y los aguinaldos. Entonces, esto lo explico porque si no la gente piensa que nosotros dejamos un gran desastre y no es tan así. Nosotros sí, a lo mejor nosotros no somos conservadores por naturaleza. Gracias a Dios no somos conservadores. Nosotros por ahí se nos ha ido quizás un poco la mano para el gasto. A veces andábamos apretados para pagar los sueldos, es muy cierto. Yo siempre por ahí cuando estábamos apretados el gobierno de la provincia nos ayudaba, el banco también, nos ayudaba para hacer afrontar el pago de sueldo de aguinaldo que es una obligación de ley de cumplir como corresponde, pero nosotros lo pagamos, siempre pagamos los sueldos de aguinaldo, lo que teníamos que pagar lo pagamos, así que, pero ¿qué pasa? Nosotros en ese momento hacíamos obras, gastábamos mucho cemento, gastábamos arena, gastábamos piedra, hacíamos, hacíamos, comprábamos, hacíamos, por eso es que le dábamos trabajo a los albañiros, a los promeros, a los carpinteros, a los corralones, todo el mundo movía, se movía, reitero, a lo mejor por ahí nos accedimos por hacer algunas cositas de más, algunas sobritas de más, pero le dábamos movimiento, y me estaba olvidando y acá lo estoy leyendo, nosotros dejamos a cobrar por facturación aprobada, no por Miguel Benin ni por Fabián, lo dejamos aprobado por la Superintendencia de Salud de la Nación, un millón de pesos aprobados para, se están cobrando, porque eso va entrando por la atención del Centro de Salud, un millón de pesos, eso no sale en ningún lado, nadie lo dice, bueno, lo tengo que decir, es mi obligación, un millón de pesos, se lo dejamos a cobrar en el Centro de Salud, también, yo no es que no quiera decir que no dejamos deuda, pero hay que explicarle bien las cosas a la gente, porque si no, la gente habla de que el Intendente dice que dejamos una deuda de 14 millones de pesos, yo creo que lo estoy demostrando, que no es así, no puede ser de que se diga esto de esta manera, porque no es justo, nosotros lo consideramos que esto no es justo, bajo ningún punto de vista es justo.